¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 Mira a mi soco No diré nada Mira a mi soco Dime lo que ves aquí ¡Puto! ¿Qué? No me acuerdo por qué No! Se le empieza a pescar la pasión Oigan esa canción a mí si te gusta ¡Huérmelo! ¡Hiero que canta! ¡Silver en algo! ¡Ahhhh! ¡Mirlo! ¡Hire! 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 ¡Sorces el dominado Se sucede que queremos ¿Hire! ¡Hire! 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 Una presión donde hablaremos una vez más. No te cuento el camino, voy a poder ver tu piel de paz y me importa un niño que es tu vida. No te cuento el camino, voy a poder ver tu piel de paz y me importa un niño que es tu vida. No te cuento el camino, voy a poder ver tu piel de paz y me importa un niño que es tu vida. No te cuento el camino, voy a poder ver tu piel de paz y me importa un niño que es tu vida. No te cuento el camino, voy a poder ver tu piel de paz y me importa un niño que es tu vida. No te cuento el camino, voy a poder ver tu piel de paz y me importa un niño que es tu vida. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!